¿Ah, fue ella? Que fue ella, ven Ibelice, ponte aquí Pero hagan el cuento al paso, dime Le dio una asistencia Al productor de la oportunidad que tuvo una situación con su vehículo Ah, pues yo no supe eso Sí, le quemó ¿Al productor de la oportunidad? Tú sabes Tú estás relajado Sí Hombre, que cuida tanto eso No, pues, que el carro se quema Hola Ibelice, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios Qué bueno Ibelice nos ha traído un obsequio desde Forno Bravo Claro que sí, le traje para que prueben la pizza Que son varias Mira, y me tocaba hoy pizza Un costrecito cocorneado Y para que puedan visitar nuestras cinco sucursales Ok Sí, estamos en San Isidro, Bellavista, Piantini, Arroyo Hondo y Esperilla Ah, pero muy bien Bueno, pues nosotros le mandamos un saludo Ay, Ibelice, ¿y cómo fue que te llegó el saludo? El viernes en la tarde alguien me escribe Y me dice, están hablando de ti en el programa de Hochi ¿Qué? Digo, pero de mí, ¿por qué? Sí, 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 no sé qué hiciste Digo yo, bueno, déjame investigar Entonces uno de mis jefes mandó la nota de voz Eh, del programa Parece que alguien se la, se la envió, no sé, lo buscó Y ahí me enteré de todo lo que había pasado Wow, señores Qué nivel, qué cómico Qué cómico Qué cómico Pero mira qué bien, bueno, por Ibelice Gracias, gracias por el obsequio Y gracias también por la asistencia Sí, claro, y para hacerle la invitación Que pasen por cualquiera de las sucursales Muy bien A probar la gran variedad del menú Que no solo es pizza Tenemos pastas, panini y ensaladas Muy bien Bueno, pues muchas gracias a Ibelice Nuestra gente de Forno Bravo Diana, te resolví tu cena de hoy, Diana ¿Para qué tú ves? Wow, don Hochi, qué chulis Diana, pero ¿qué ha que avalen tan dando Luis Miguel? ¿Quién? ¿No los envidiosos? Se lo están comiendo No, no se lo están comiendo Es mentira ¿Cómo esa flor que tú cogiste? No, hombre, no es mi flor bella Que la traje aquí Esa fue mi flor, mi rosa Pero, Diana Mi hijo me ha llegado un día ridículo de Diana Tú no puedes estar ridículo No, pero si hay pachanda con su soberano para todos lados Tú no puedes andar con mi rosa Diana, oye Diana Ah, no, mi rosa de Luis Miguel Oye, señores, oigan esto Diana, a la fuerza Al igual que la otra vez Oye, a Diana, a la fuerza A la fuerza de la... De la fuerza magnética de mi mirada Se metió en la seguridad Y Luis Miguel, señores Y la flor que tiró a Luis Miguel fue a Diana, señores Pero la vida, la vida me sonríe Le afecta Diana, la besó a la flor, el día ¿Entonces fue usted sube acá? No, pero Diana, fuera el hueco Mira, lo primero es que mucha gente dice ¿Qué creen que eran el abuelo de él que estaba cantando? No, no, no Son muy frecos No, no, no Que no estaba cantando Vaya diciéndome, yo le voy a ir diciendo todo Vaya una a una El show que se vendió fue en México por siempre Y no fue ni un mariachi ni cantó nada de mariachi No, pero yo tengo entendido El show era México por siempre Sí, yo tengo entendido Espérate Perdóname, Diana México por siempre Yo creo que esta fue la última vez que el vino te fue ahí, creo yo No, 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 espérate No, yo tengo un dato Ay, amigo, si tú estás oyendo el programa Puedo poner tu voz, tú no estás de voz Un amigo me explicó que lo que pasa es No, no, no Que hubo un cambio como con la disquera Bueno, ni usted ni el amigo saben No, él sí sabe porque él es tan fan como yo No, 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 oye eso Aló, espérate Mira, mira No, espérese Tú chupa Claro Ahí está Ahí está Porque es serio Y ahí te pones tu cuita Sí Ahí Ahí mi madre Eso fue que ya fue Pero bueno, profesor Pero por supuesto Sí Pero cogió su primera plata Diana, dejes eso así Te conviene más Dios mío, Diana Que era México por siempre No cantó ni un mariachi Ni un mariachi Ni un mariachi Ni en Cancún Aquí hay mariachi Hubieran llevado un mariachi Espera, te mandame una nota nueva Que se llora Dice Ay, mamá Siane, espérate No me hagas crisis Espérate Que está haciendo una crisis Dice Lidia Lora En el periódico nacional de esta tarde Ajá Luis Miguel Un sol que no brilló Ay Ay Sí No, no, no Un sol que estaba doblado El sol brilló Va a seguir De noche y con lluvia Oye, ahora Cantó perfecto No, cantó Sí, cantó perfecto Y sí, cantó ¿Usted fue? Tengo mucha gente ¿Usted fue? ¿Usted fue? Si tú no fuiste Si tú no fuiste Si tú no fuiste No puede hablar Es que la gente Quiere criticarlo Y como no oyen por dónde Ya se están agarrando Que si está viejo Que si está gordo Que si tararió las canciones Tararió Que se quitó el micrófono No cantó Ni en una sola ¿Y quién no tararió? ¿Cuándo? Es mentira ¿Cómo? Es confundido ¿Cómo? Es mentira Dios mío No, señores No lo acaben Es mentira Yo pensé que era Chabelo Eso no es verdad ¡Cállate Meléndez! Y esto fue lo más simpático Yo fue abrir el teléfono ¡Señora! El que fue al concierto Mira el aguacero cayéndole en la cara Y ese hombre cantando con su bello rostro De sol bonito Señores, lo que es para ti No, no Señores, vamos Pero hasta Nuria Pierre escribió Puso un chubazo La gente se estaba yendo Se estaba yendo ¿Se fue? ¿Tú estabas ahí también? Pero yo lo vi Tú no vi Tú no estabas ahí Porque yo vi todo el mundo mojándonos De ese chubazo Un grupito que estaba contigo ahí El pueblo Todo el mundo se quedó en su concierto Mi amor El que fue al concierto Pero ¿Por qué no cantó México por siempre? Eso fue un fiacco Espérate, espérate Eso fue lo que le vendió Cuidado Cuidado Yo decía Que hace ya unos meses De incluso la vida Esa bodega lloró No estuvieron los mariachis Por la razón De que los mariachis Solo estuvieron una parte de la gira Porque fue bajo el acuerdo Que Luis Miguel tenía Con el artista de Warner Warner Music ¡Despérdense! ¡Me está escribiendo! Recuerda que la gira se llama México por siempre Que es de su disco nuevo Que ya por sí ganó Grammy también Como música regional mexicana En los Grammy americanos Y solo fue Por una parte de la gira Que el mariachi Estuvo contratado Luego Todo lo que ha sido La trayectoria de la gira En Sudamérica Y parte de Centroamérica Ha sido sin Los mariachis Claro Porque fue bajo contrato Por un tiempo Por un tiempo Y todavía la gira Vuelve a Estados Unidos De nuevo A presentarse En más de 10 o 15 ciudades Otra vez No sé si en esta parte De Estados Unidos Van a incluir los mariachis De nuevo Pero no creo Porque por contrato De Warner De Warner No creo Que no puede interpretar Ninguna canción De la De la producción Ah pues era Estuvo el show Se le cayó el show Pero tampoco estuvo En Sudamérica Ni cerca Claro Entonces de Jesucrisis Y él ha cantado ¿Cuánto tiempo? Pero que no lo vendan así Entonces México Que dice Kenny Valdés ¿Qué dice? La periodista Que estuvo ahí también Una persona Que sí puede hablar Porque tiene años Con una trayectoria Intachable En estos medios Y objetiva Permiso Meléndez Levita Que tenemos una actividad Pronto Y no la vamos a debaratar De ahora peleando Por Miguel Jamás te estoy diciendo Porque pongas La barajo Sí Que dejen la envidia Que Luis Miguel Sí cantó Y es un posible Complacer a todo el mundo Cantó genial ¿Qué quieren ahora? De todas las canciones Dice mi amigo No porque hubo Un con Me escribió alguien No que tú dices Que el doctor Nastra Se quejó Que no cantó Las canciones Que él quería Le dije bueno Luis Miguel Tiene más de 30 producciones De cuántas canciones Consta cada producción Imagínate tú Imagínate tú Que él cante Cada canción Que le guste A cada uno A mí particularmente Cantó todas las que me gustó Yo salí complacida Dice mi amigo Serio Tío Espérate Espérate Una pregunta Diana La flor Él la tiró así Tú la cogiste Te la dio a ti Yo subí un video Y voy a hacer Una edición Y no se fue Otro Paco ¿Tú no lo vio? No mentira No mentira Es mentira Lo que pasa es que yo hice Mi plan Yo hice un plan estratégico Lo primero es Aparte de todo lo que hice Para llegar Porque estamos en una muy buena zona Sí Pero logré ponérmela mejor Yo fui con una ropa llamativa Para que cualquiera me pueda ver Es lo primero Con unos chavios rojos Para llamar la atención Yo estaba en una equilita Cuenta que Luis Miguel te besara No A eso no A que me viera Había suficientes flores Para todas las chicas Que estábamos allí Pero cuando dije Luis Aquí Él me miró y me dijo Qué rico es eso ¿No? Y me lo abrazó ¿Qué pasa? No es la primera vez Ya yo subí en mi Instagram La otra vez También Que fue Hace como 10 años Entonces tienen que aceptarlos Y yo estaba cerca Estaba adelante Y él estaba rematiendo Me llamaba la piña Volada Pero estaba en la piña La traje hoy Porque quería que Albert la viera Porque él me criticó demasiado El otro día Cuando yo estuve diciendo Que soy una fan de Luis Miguel Entonces mira Las recompensas ¿Dónde están? Y esa florcita ¡Cuidado! Cuidado Se puso más pequeña Tuviste la foto Me dicen que Luis Miguel Está como el piano Aníbal Bravo En otro tono Es mentira Eso dije del tono Eso es mentira también Señores Todo el que conoce A Luis Miguel El que lo sigue No el criticón No el criticón Que se cree cantante Que quiere criticar a todo el mundo Que se paje Y que llene un estadio Todo el que conoce a Luis Miguel Sabe que Luis Miguel Es un hombre Que no canta Solo con la garganta Y con los oídos Luis Miguel canta con el alma Con sentimiento No, no, no El fanatismo no El fanatismo no Me está escribiendo Perdón Me está escribiendo Mi amigo Sergio Fijo Que estaba en el concierto No, no, no lo sabe de eso Que Luis Miguel dio un conciertazo Y que de ahí no se movió nadie Señores, nadie Pregúntele a Manuel Angomás Que el tipo mató Manuel Angomás Que estaba malo ahí Yo tengo una amiga Tomás lo vio en México Y quiso verlo aquí de nuevo De lo excelente que fue Vamos a mandar un saludo Al cronista deportivo Don Héctor Gómez Héctor Gómez, mi amigo Mató ayer La entrevista de ayer Héctor Gómez Muy buena Mató ayer Muy buena Bueno Me dice Manuel Duncan Que estaba allá Que mató el tipo Que el tipo fue al concierto Y salió decepcionado Porque Luis Miguel cantaba Comenzaba con la canción Y terminaba el público Ay, 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 ay Bueno El gato como 24 canciones En algún momento Tú me vas a decir Que tú no le vas a pasar El micrófono al público Dime, ¿no? Y sobre los tonos Él siempre improvisa Y cambia el tono original En su concierto Usted no está ahí, ¿no? Hay envidia con los pies Vamos a ver No, Martín Vamos a dar opiniones A ver Porque estamos ante Una fanática furibunda Bueno Llame, llame No, llame también Pero la queja está Llame en Grigón ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Lo que fueron Todos fueron Todos fueron Todos fueron Que no cantó nada de mariachi Veo muchas Ah, pero que vayan a México Allá en Santiago Hay un mariachi muy bueno ¿Cómo se llama el mariachi? ¿De aquí? Ahí está María Chibuda También Dios mío Es de Luis Miguel Soy su abogada Y futura esposa ¿De Luis Miguel? Ay, hay un Usted no vio el... Fellito, adelante Dios mío Es increíble Espera Que tú está caliente Mira, un dato Un paréntesis En la ciudad de Nueva York Mira, mira Mira En la ciudad de Nueva York Mira, aquí está una foto De Diana Con Luis Miguel De la madre Esa es una Pero vienen más Oye lo que dice Ann Chris Litt Ann Chris Litt Nuestra ejecutiva Del VHD Ay, eso sí es bueno ¿Y yo qué estaba allá? Permítame leer por favor Diana, yo estuve ahí Que dejen la mezquindad Que el sol brilló En todo su esplendor Cuánta mezquindad E ignorancia Ay, mi madre Es bien Pero permiso Ese conmigo Eso bleachers Calla calma Calma Oh, wow Es bien sabido Espérate, Diana Espérate Que son las seis Vamos a ir al boletín Y seguimos Faltan dos minutos Ay, tenga bien Detalles Vamos, vamos Vamos No, no, no No, no